un saludo a la gente buena que sigue el cerebro de los deportes el nuevo héroe así jorge ebro y este es tu canal de youtube bueno señores mike tyson ha tomado partido y es muy interesante porque mike tyson de alguna forma ha sido una inspiración tanto para tyson fury como para francis en gano mike tyson va a estar en esquina de engano va a dirigir en parte los entrenamientos y sin duda será una figura importante en el campamento de el predator lo interesante es que cuando nace tyson fury le pusieron tyson por mike tyson su papá era y todos sabemos que el papá de tyson fury es un tipo muy colorido para usar una palabra él admiraba tanto a tyson que a su hijo le puso tyson fury pero en gano es similar cuando en gano trabajaba en camerún en las minas y era un joven adolescente que soñaba con ser alguien en la vida su ídolo era mike tyson nunca pensó en ese momento francis en gano que iba a ser campeón del mundo de artes maestrales mixtas nunca pensó ni siquiera que iba a pelear en artes marciales mixtas él desconocía dicho por él mismo lo que eran las artes marciales en ese momento él sólo pensaba en boxeo 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 y be like mike ser como mike tyson ese fue el gran motor que lo llevó a europa y que en francia lo tenía entrenando para debutar como boxeo cuando fernán lópez lo convenció de no 20 a las mma cuántos más inspirado mike tyson para entrar en deportes de combate aquí hay dos ejemplos bien claros de la influencia aunque tú no quieras ser un modelo para la sociedad eres una inspiración pero muchos dirán realmente puede mike tyson hacer una diferencia en la esquina de francis en gano no es primera vez que la gente critica los motivos de tyson hay quien dirá cínicamente esto es publicidad tyson no está en condiciones de dar un consejo a nadie y menos a un peleador que viene de las artes marciales mixtas al final es un elemento que va a contribuir a vender la pelea al final es un elemento que va a contribuir a elevar el perfil de la pelea porque mike tyson sigue siendo una figura muy conocida una figura muy querida hay que decirlo una figura controversial una figura que ha tenido problemas con la justicia en el pasado pero que se ha reinventado de una forma increíble y así como jorge foreman pasó de ser un paria a ser la gran figura que vendía estas máquinas de cocinar y que se yo mike tyson hoy es alguien que es buscado por todo el mundo por su personalidad por su forma de ser por el tema de la marihuana por la opinión que siempre suele ofrecer sincera y porque es un tipo que le cae bien a todo el mundo en estos tiempos ya no es aquel hombre intimidante aquel hombre que de mirarte te desnudaba de temor ahora es un abuelito que cae bien y que sin duda alguna va a ser muy importante para avanzar esta pelea a un nivel superior yo no siento que tyson va a tener esa disciplina de estar todas las mañanas todas las madrugadas supervisando entrenamiento viendo errores pero sí creo que puede ayudar aquí allá y puede sugerir y puede decir algo y puede comentar algo yo no siento que tyson va a ser muchos 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 aplausos si en gana un pie de la pelea pues van a decir de qué sirvió y lo sabíamos pero tampoco tampoco la gente se va a romper la ropa por esto el favorito con mike tyson en la esquina sigue siendo tyson fury mucha gente ve esta pelea sencillamente como un ejercicio de tener dinero mucha gente ve esta pelea como sencillamente la forma que tiene francis en gano de dar un despegue definitivo a sus finanzas y decirle a denahuay te lo dije que yo podía mucha gente no está contenta con la pelea otra gente comienza a acercarse a ella ya decir ok vamos a verla es una pelea que puede ser interesante al final hay un hombre que es una bestia como en gano que tiene un poder descomunal contra un campeón que probablemente sea el mejor del peso completo no es la pelea que queríamos ver pero es la pelea que trajo la marea y la pelea que va a ocupar un lugar importante en la segunda mitad de esta temporada mike tyson piensa unirse lo antes posible al equipo de en gano yo me imagino que en gano va a tener otras figuras en su equipo creo que en gano va a tener otras personas que puedan ayudarlo a crecer como boxeador pero el hecho de ver en gano arriba y abajo con mike tyson a su lado va a ser un elemento muy importante un elemento que sin duda va a ser que muchos fanáticos casuales vayan a ver esta pelea y cuando mike tyson comienza a hablar y comience a hacer comentarios del campamento de francis en gano esto va a crecer de una forma increíble ha sido una jugada maestra por parte de los que están organizando esta pelea recuerden una cosa mike tyson todavía es más popular que fury y quien gano y esta popularidad se va a traducir en más ventas de tickets en más ventas de circuitos cerrados en asientos puestos ahí en arena y al final va a ser una ganancia para los jugadores y los promotores pero de ahí a pensar de que mike tyson va a tener un papel preponderante en la pelea yo tengo mis dudas ojalá me equivoque ojalá me equivoque y ojalá francis en gano pueda hacer una pelea digna una pelea que nos ponga a soñar pero yo tengo mis dudas creo que salvo un golpe perdido una bala perdida no hay otra forma en que francis en gano le pueda ganar a tyson fury pero está bien está bien que se designe como entrenador al iron mike al final al final vamos a divertirnos con esta pelea ni más ni menos que te parece que mike tyson sea ahora el entrenador de francis en gano para la pelea contra tyson fury dame tu opinión aquí en celebrar los deportes tu casita de youtube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y muchos likes si te gustó ayúdame a crecer comparte el canal di que existo y si estás por aquí de casualidad gracias por tu ayuda suscríbete activa la campanita y ya eres parte de la familia gracias y